Mi patria es un paraíso, un sueño, un tierno poema Dulce como la colmena, de belleza extrema, envolvente hechizo Gente buena y generosa, ligera como la brisa ¡Arriba Venezuela! Siempre con una sonrisa, y en su alma propicia, canciones y rosas Mi tierra es devoción de campanario, el murmullo del rosario Y es la greya en procesión, losana inspiración del buen cristiano El abrazo de un hermano, que en suelo venezolano, predica paz y la unión Mi patria es un paraíso, un sueño, un tierno poema Dulce como la colmena, de belleza extrema, envolvente hechizo Gente buena y generosa, ligera como la brisa Siempre con una sonrisa, y en su alma propicia, canciones y rosas Caribe, majezbozo bajo el cielo, lagos, ríos y riachuelos Morros de puñes y hay más Roraima y el salto en la gran sabana Al que la boriquen llama, y el hontananza proclama Carepa, cumba y venas Mi patria es un paraíso, un sueño, un tierno poema Dulce como la colmena, de belleza extrema, envolvente hechizo Gente buena y generosa, ligera como la brisa Siempre con una sonrisa, y en su alma propicia, canciones y rosas Le canta el arpa, la extensa llanura, y en las andinas alturas Despierta curiosidad En la espaciosidad, semiotromundo, divisa el fulgor fecundo Del relámpago nocturno, hay en la zuleanidad Mi patria es un paraíso, un sueño, un tierno poema Dulce como la colmena, de belleza extrema, envolvente hechizo Gente buena y generosa, ligera como la brisa Siempre con una sonrisa, y en su alma propicia, canciones y rosas ¡Venezuela!